Música Estamos viendo el cambio de luminarias LED por luminarias llamas obsoletas con lámparas de descarga y en los últimos tres años llevamos cambiadas unas 4.578 luminarias. Música Trabajar con un coche nuevo tiene muchísimas ventas, es mucho más cómodo, no tiene ruido, el medio ambiente evidentemente lo va a notar mucho más la ciudad en cuanto, por ejemplo, los ruidos en cuanto a humos. Música 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 Cuando el agua tocó el suelo, brotó de entre las piedras un torrente de agua que bajó con fuerza formando los ríos. Música Música Jerez es ahora más sostenible, contamos contigo. Música 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 Música